Mi pantalón, puta, no se te olvide. Está en la cajuela tu pantalón viejo. No, es que creo que me dejó el cinto. Ay, ahí está tu cinto viejo también. No, te escucho, ¿y cómo te atreves? Ay, clon. Viejo, viejo. Clon, tú lo dijiste, era clon. No, viejo, esto que traes que ni el Sharowski. Me da miedo hasta hacerle así porque se lo vaya a crear una piedrita.